del Festival Estallarte y estamos ya con Inés Zunio y Danila Luz Peralta, que bueno, que integran la organización de este festival, así que queremos charlar un poquito con ellas. Buenas noches y bienvenidas. Buenas noches, muchas gracias por recibirnos. Bueno, segunda edición, mucho trabajo, ¿no? Muy contenta, sí, porque la verdad está bastante complicada la situación y aún así venimos trabajando bastante en conjunto con el municipio y la secretaría para poder desarrollar este proyecto. Y bueno, cada año ir como modificando y transformando un poquito y ampliando también, porque del año pasado a este agregamos capacitaciones, ahora vamos a compartir un poquito de qué se trata. Y introducimos también una feria intercultural dentro de lo que es el festival, o sea, que no va a ser solamente de espectáculo, como fue el año pasado, y que tiene que ver todo con la temática de este año en relación al cuerpo en el territorio. Nos replanteamos un poco la identidad del festival, cómo nos pensamos y también cómo nos atraviesa la danza en el territorio. Hace no mucho estuvimos acá con la CID, con la Coordinación Independiente de Danza, planteando lo que fue para el Día de la Danza la jornada de danza inclusiva. Entonces hay todo un trabajo que estamos haciendo, nada, tratando de colaborar, apoyarnos a todo lo que es lo independiente, que es bastante difícil de sostener. Así que bueno, acá traje a una nueva compañera que no estaba el año pasado, ella estaba tomando clases. Recién había arrancado en realidad el año pasado cuando empezó el festival. Bueno, y en este caso va a ser en agosto, 5 y 6 de agosto. Sí, sostenemos esto del primer fin de semana después de las vacaciones, pero este año, el sábado, se dejó para las capacitaciones que se van a hacer en el Polideportivo San Cayetano Arias. Bien. En realidad las capacitaciones son el sábado 5, que arrancan a las 10 y media de la mañana y hay en realidad tres capacitaciones. Sí. La primera que es de Hip Hop y Dancehall, a cargo de Daná de Rodríguez. Que es una chica que es de acá. Que es de acá. Estuvo también en La Jornada y trabaja en el Galpón Amarillo. Bueno, y después sí, hay otras dos capacitaciones. Son de una hora y media cada capacitación. Que la otra la da Daniel Pallero, Zaragoza. Que él no es de acá, él es de Santa Fe. Estuvo el año pasado, Dani. Vino, no dentro de lo que fue el festival. Él es un militante de la danza, forma parte del Movimiento Federal de Danza. Y bueno, a partir del vínculo que generamos, le interesó. Y se sumó este año como tallerista, digamos. Claro, como capacitador. El domingo va a estar también con una obra. Exacto. Ambas dos. Sí. Y también, bueno, se sumó para la danza candombe. Danza afro contemporánea, en realidad es. También Victoria Morantes Núñez. Que ya también va a estar en ambas. Va a dar la capacitación del sábado. Y también va a presentar obra el domingo en el espectáculo. Hay que inscribirlo. ¿Y las capacitaciones son para el público en general? Sí. La idea es que en realidad todos puedan inscribirse. Nosotros tenemos un Instagram que es festival.estallarte. Y ahí está el link para inscribirse en las capacitaciones. Así que al que le interesa puede entrar a ese Instagram. Y desde ahí mismo se inscriba a las capacitaciones que quiera. Puede que le interese una o más de una o las tres. Está bueno. Y el espacio es amplio, ¿no? Porque el restaurante es un lugar bastante claro. Sí, exacto. Teníamos que encontrar. No, no. Pero es importante que se inscriban porque lo mismo pasó en la jornada de danza inclusiva. Nos queda un registro y sabemos de la gente que le interesa la danza. Y poder también seguir trabajando un poco en conjunto con la comunidad. Todos estos proyectos que estamos teniendo, en este caso es la compañía Luminar. Inés forma parte de la compañía Luminar. También está Giselle Roumec, Paula Casas, Valeria D'Angelo, Micaela Huichaqueo y Mariana Silveira. Somos la compañía de danza teatro creadora de este festival. Pero por otro lado hay otros grupos también de danza que formamos parte como la CID. Y la idea es articular para poder sostenernos también. En cuanto a los espectáculos, ¿qué va a haber? Ya sería el domingo. El domingo. El domingo 6 de agosto. Arranca la Feria Intercultural a las 3 y media de la tarde, hasta las 6 y media 7. Y después, desde las 7 en adelante, van a estar las obras en la sala mayor. En el escenario principal. Esas obras que van a estar, cuatro fueron seleccionadas por nosotras a través de una convocatoria. También se abrió un formulario específico para abrir la convocatoria de las distintas compañías que se quieran presentar en el festival. Y dentro de todas las que se inscribieron, bueno, tuvimos que seleccionar cuatro que eran acorde a... Sí, a la perspectiva que le queríamos dar este año. Que la idea era profundizar un poquito en el desarrollo creativo de lo que se iba a presentar. Por eso, nada, el año pasado fue como medio de conocidos y a quienes le interesaban, como todo, ¿no? La primera vez y este año desarrollamos, nada, teniendo algunas cuestiones ahí ya previstas y, bueno... Hice una convocatoria para que pueda postularse también al que le interese, ¿no? Y realmente felices de poder, en esta oportunidad, en esta segunda edición, gracias a la Secretaría de Estado de Cultura y al municipio que nos apoyan con una colaboración en el proyecto, cada obra, cada artista va a recibir un pago por parte de participación. Así que desde ese lugar estamos como muy contentas. Para mí es algo ya cumplido, ¿no? Un objetivo cumplido de un año a otro. Si no, no lo iba a desarrollar. Si no, no lo iba a hacer. O sea, no me daba la cara. Dos años. Y sí, porque uno, qué sé yo, yo me tomo muy en serio. La danza es mi vida. Entonces son proyectos que si no crecen, es... Claro, es difícil sostenerlo, sí. Y respecto de la feria, ¿en qué va a consistir la feria que va a comenzar a las tres y media el día domingo? ¿Es una feria de qué tipo y si hay posibilidades de sumarse? ¿Cómo es? Bueno, ya está armada, ya está armada la feria. Van a ser cuatro ponencias y la idea era como atravesar la diversidad de lenguajes que no se limitara solamente a lo específico de la danza, sino pensar la danza también desde un lugar de cómo atraviesa el proceso creativo al cuerpo. Por eso se invitó a Valeria D'Angelo, que es antropóloga, que es parte también de la compañía Luminar, que va a hacer una ponencia sobre una tesis que ella tiene sobre la antropología del cuerpo. Y ella también está trabajando con un grupo de mujeres en relación a... En el racismo en Viendo y Patagones, sí. Al racismo. Y también las mujeres y territorio, ¿no? Como esa relación. Que está a cargo de Carla Ruiz, esa parte de la ponencia. Hay una perspectiva de poder también valorar lo mapuche y lo afro, ¿sí? En este contexto de los 40 años de democracia, a mí me hizo un poco de ruido el hecho de, bueno, qué identidad. O sea, pensar la identidad del festival también es pensar la identidad propia. Y en relación a eso, ¿qué está por fuera que todavía no se ve, no se visualiza, no se valoriza? Entonces tuvimos la mirada como el foco ahí. Por eso se invitó a Victoria Morante, que es una bailarina afro-argentina. Es mitad uruguaya y mitad de Buenos Aires. Entonces, tiene un lenguaje en su cuerpo hermoso y va a ser la primera vez que se da un espacio de capacitación del candombe. Porque el candombe es como que uno lo baila, acompaña al tambor, en la calle. Entonces me pareció interesante brindarle a la comunidad un espacio de formación. Está bueno. Bueno, Daniela Luz, muchísimas gracias por estos minutos y seguramente más cerquita de la fecha recordaremos, ¿no? Si nos reciben, va a estar Daniel Pallero, va a venir unos días antes. Y Celeste, que va a participar con su obra de Teatro Mapuche el domingo. También me gustaría que estén presentes. En la semana previa, quizás. Claro, al festival. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Compartimos un corte, Américo? Volvemos en un ratito con más encuentro informativo.